Música Música Bebure nawaya mamafimu, minyambie ya sita ya mutia Bebure nawaya mamafimu, grado nyambie ya sita kautida Me frióen, me frióen te voy a mamar filho, me frióen te voy a mamar tail, que voy a pagar al dost caso. Me frióen, me frióen te voy a mamar klein, que voy a pagar al cebo. Pebrenawaya mamavimo, pebrenawaya mamavimo, da �enda y askyidanga uchidanga. Pebrenawaya mamavimo, pebrenawaya mamavimo, da �enda y a과 образом. Música 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 Música